Buenos días para los haces del pedal. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá en esta Vuelta a Cundinamarca que nos está sirviendo para la Vuelta a Colombia, una buena preparación. Ya nos quedan casi 12 días, 10 días para empezar este evento tan importante que nos exigirá lo mejor. Y bueno, esperemos que lleguemos de la mejor forma y de las mejores condiciones para representar a este buen equipo como el Aguardiente Néctar y el Gobierno de Cundinamarca. Duro este trazado de esta edición de la Vuelta a Cundinamarca, etapas cortas pero exigentes. Sí, sí, trazado duro. Pero es como en bicicleta ir, ¿no? ¡Adiós! Pero igualmente lo hemos hecho muy tranquilo, muy suave, con miras de la Vuelta a Colombia. Y, no, tranquilo con estos resultados, como de Marlon, con lo de Corero. Entonces, creo que es un buen balance. Un saludo para todos sus amigos que lo verán por los haces del pedal. Sí, claro. Todos mis patrocinadores como Aguardiente Néctar, Aguardiente Néctar, Aguardiente Néctar, Cundinamarca, Tecnobel Limitada, que siempre me han colaborado en todos los momentos difíciles y buenos. Un saludo muy cordial para Juan Gilbert López. Y, bueno, esperemos representar de la mejor forma a estos patrocinadores que siempre nos han apoyado. Bueno, muchas gracias, Robinson, por estar por aquí por los haces del pedal. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que me siguen. Gracias.